Efecto y un ritmo y buen humor En un mundo lleno de dolor Hay promesas de un futuro mejor Confiamos en lo que vendrá Cuando la maldad ya no estará Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción Las lágrimas se secarán Y la paz eterna reinará Con fe y esperanza en el corazón Esperamos la gran transformación Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción El amor será nuestro día En un mundo sin maldad ni mentira Confiamos en su promesa De un futuro lleno de belleza Pronto llegará el día Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción Pronto llegará el día Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción Pronto llegará el día El amor será nuestro día En un mundo sin maldad ni mentira Confiamos en su promesa Confiamos en su promesa Confiamos en su promesa De un futuro lleno de belleza Pronto llegará el día Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción Pronto llegará el día Pronto llegará el día Cuando Dios traerá armonía Como dice revelación Nueva tierra, nueva canción Nueva tierra, nueva canción ¡Gracias!